Música 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 No me lo contéis a mí, ¿cuándo está prevista que se me arregla? No hay previsión. Mañana salís en Torralavega. Esta tarde nos reunimos en el comité de empresa, en el interno, y mañana tenemos manifestación por Torralavega a las 6 de la tarde. Ahí estáis todos los delegados en unidad de acción, ¿no? El comité sigue unido, la plantilla sigue unida al 100%, 16 días, pero como si fuese el primero. Bueno, eso es clave. Se ha movilizado también el fondo de resistencia, ¿no? Eso es de un grupo sindical, sí. Así que eso es ajeno a la negociación. Ok, pues ánimo. Mi teléfono, el de Eugenia, el de Gustavo. De acuerdo a lo que haga falta. Muy bien. Hasta luego. Adiós. El señor que se llama Álvaro Fernández nos va a contar por qué hay aquí más de 400, 500 personas congregadas a la puerta del Parlamento de Cantabria, reivindicando un convenio digno por un trato laboral digno también. Así que, Álvaro, todo para ti. Dinos, di a los ciudadanos de Cantabria por qué estáis aquí y por qué os congregáis a la puerta del Parlamento de Cantabria. Bueno, hemos venido para trasladar la propuesta que traemos desde Torralavegas. Como sabéis, Aspla es una empresa a nivel regional y nacional modélica y queremos, como bien dices tú, y reza la pancarta, un convenio digno y que el trato laboral mejore. Bueno, eso es lo que trasladamos al Parlamento regional para que sus representantes nos echen una mano para desbloquear esta situación que después de 11 meses de negociación, la empresa y unos beneficios que han sido récord en la empresa, no nos quiere reconocer y no quiere firmar un acuerdo en el cual la revisión sí o sí tiene que ser con el IPC y con retroactividad. A partir de ahí hablamos de todos los demás puntos que llevamos. ¿Y cuántos días lleváis de acuerdo? 16 días hace hoy, el domingo 29, hemos empezado la huelga y desde luego lo que la empresa no contaba es que íbamos a tener el apoyo 100% de la plantilla de producción y todo el respaldo que tenemos de, como podéis ver, toda esta manifestación que hemos traído hasta aquí para, como bien he dicho antes, manifestar a los políticos que tomen cartas en el asunto y nos ayuden a desbloquear esta situación. ¿Y ningún político se ha puesto en contacto con vosotros para sentaros, para mediar, para intentar solucionar este problema que lleváis ya 16 días de huelga, 16 días suspendidos como quien dice de empleo y sueldo? No, eso por supuesto. Porque las hipotecas hay que pagarlas, o sea que la situación es muy grave cuando lleváis 16 días en la calle sin trabajar, que este mes veréis recortadas vuestras nóminas. Si solo fuese en las hipotecas, quizá mal, pero es el día a día en la bolsa de la cubra, que es el mismo sueldo, pero todos sabemos cómo está el IPC, pues entonces ese mismo sueldo habrá da para menos. Entonces es lo que tratamos de reivindicar con esta nueva huelga, que como bien has dicho, son 16 días y estaremos aquí los días que hagan hasta que nos haga caso la empresa. Bueno, y a esto hay que destacar que la comarca del Besalla es una de las comarcas que más ha sufrido, que vamos por Torre la Vega, lo hemos dicho muchas veces, y solamente se ve, se vende, se vende, se vende, se alquila, se alquila, se alquila. Sois uno de los pilares en cuestión de oferta laboral y de trabajos en esa comarca, que poco a poco se va muriendo, y lo que no se puede permitir es que Aspla se acabe de morir y que se tomen medidas de manera urgente para lo que pedís, un convenio digno. Eso es, y a partir de ahí decir que Aspla no se va a morir porque el mero hecho de que el año pasado haya obtenido récord de beneficios es muy significativo de que la empresa es puntera y por esto no se va a morir. Y es precisamente lo que queremos trasladar a nuestros consejeros, al patrón y a toda la dirección, que por esto Aspla puede seguir adelante muchos años, no por eso se va a unir. Con récord de beneficios es la buena gestión que haya podido tener la dirección, pero desde luego sin el trabajo de los obreros y de las obreras eso no hubiese sido posible y ahí está, un récord histórico en beneficios que seguro que va a seguir creciendo y lo que la plantilla no está dispuesta es que con esos beneficios a nosotros nos quieran recostar. Bueno, ¿y cuántos empleados estáis, cuánta plantilla sois en Aspla? Somos 485 arriba-abajo, 135 pertenecen al personal de oficinas y el resto los 350 a la plantilla de producción. O sea, estamos hablando casi de 500 puestos de trabajo que no es ninguna tontería y estamos hablando de una empresa que ha obtenido unos beneficios récord. Creo que no es mucho pedir un salario digno y no es mucho pedir dignidad laboral ahora que nos dan tantas lecciones. Eso es, el trato laboral es otra de las encomiendas. ¿Pero nos tratan mal? No, 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 el trato laboral no quiere decir que nos traten mal, el trato laboral se puede mejorar muy mucho, lo que pasa es que ellos emplean la normativa de aquí en quien manda soy yo y se hace lo que yo diga. Ya lo he trasladado en otros medios, hay compañeros en Reocin, por ejemplo, que se les tiene que desplazar medio kilómetro hasta su puesto de trabajo, hemos dado opciones y a la empresa le hemos trasladado que se pueden tomar alternativas para mejorar esos accesos y no acceder a ellos, ¿por qué? Porque viene de nosotros. Llegan a las taquillas cuando llueve y hace viento con la ropa empapada y a las ocho horas a su vuelta de cuando han terminado el turno tienen que volver a ponerse la ropa empapada y así lo parecen. Las parrillas, por ejemplo, se les da, hay cambios en los sistemas de parrillas que son muy mejorables, se les hacen propuestas y tampoco acceden, tiene que ser lo que ellos digan. Hay máquinas, por ejemplo, que están trabajando fines de semana, mañana, tarde y noche, y a las noches, los compañeros que hacemos noches, que se pide alguno un cambio para ir por la mañana porque se sabe que la máquina va a estar parada donde tiene que ir él y no se le cambia ese sistema de trabajo y entonces, a partir de ahí, cuando llega por la noche se encuentra que por la mañana ha estado la máquina parada y él tiene que ir de noche cuando perfectamente podía haber ido de mañana. Desde hace unos años para acá, con el nuevo jefe de personal, sí o sí las vacaciones hay que gastarlas en el año en curso. Cuando llevamos 55 años, que la gente deja uno, dos o tres días de un año para otro, necesidades para que pueda surgir, nunca ha pasado a nadie, aseguro que a nadie le han dado $10 de vacaciones, pero con el nuevo jefe de personal que tenemos en fábrica, ha sido el ordeno y mando, y el punto de blanco tiene que ser blanco, y no puede ser así. Hay un término medio, si hemos funcionado bien durante 55 años, no tiene por qué verse esto ahora empeorado ni que nos perjudique a los demás. La conciliación tiene que llevarse a cabo en todos los planos. Bueno, pues aquí Álvaro y todo, pues casi 400 personas, si no me equivoco en muchas, están aquí para pedir un convenio digno. ¿Vosotros creéis que si el gobierno de Cantabria intercede entre la empresa y los trabajadores, esto se desbloquea y se puede llegar a un buen acuerdo? Lo que creemos y estamos seguros es que la dirección de la empresa es la que tiene la llave. A partir de ahí nosotros vamos a seguir con nuestra reivindicación el tiempo que haga falta. Bueno, pues aquí están los vecinos de Cantabria, pidiendo una reivindicación muy justa, y os animo a todos a compartir este vídeo para ver si se enteran nuestros representantes políticos y hacen algo por estos trabajadores de la comarca del Besaya, una de las comarcas más castigadas en cuanto a empleo. Así que, pues nada Álvaro, mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!